¡Vamos, vamos, compañero! ¡Ribota, ribota! ¡Ribota, ribota! Palos y piedras Es malísimo esto, tío Siempre me llevo el tomahawk al final No lo entiendo Mira, el primero ha pillado ya El segundo no Pero el segundo tomahawk... ¡Vamos! Otra Uf Otro Pero bueno, que lag, ¿no? ¡No! Y me pega el tomahawk ya, tío Te has quedado loco, ¿eh? ¡Buah! Y me acuchilla Me han cortado Primero voy a ir con el tomahawk Eso es lo primero que voy a tener a mano ¡Hijo de puta! ¡Che, pa' ti! Eres una rata, ¿eh? ¿Qué rata que habla? Mira, es que voy a ir a por ti solo Porque has venido... Mira ¡Toma! ¡Qué hijo de puta! ¿Dónde está? Estoy ya ¿Tú qué, eh? ¡Qué dice! ¡Hay uno que nos juega! Toma Toma A ver dónde están ¡Otro! ¡Que salga y se la lleva! ¡Un cuarto mago que me ha lanzado ese! ¡No sé qué como... ¡Mira a mí, chaval! ¡Venga, compañero! ¡Hasta luego! ¡Llevan, de otra vuelta, anda! Mira, mira ¿Te vas a salir con un cuchillo o tú? ¡Toma! ¡Has estado a punto de ser humillado, compañero! Nada, tenía cero a punto de ser humillado ¡Venga, va! ¡Lleva algo, tú! ¡El respawn, que me mola! ¿Quieres otra? ¡Mentro, va! Son más rápidos que la ballesta, parece, ¿no? Uf, me parece que dan menos puntos ¿Dónde están? ¡Uah! La pego y me la pegan, tú ¿Dónde andas? ¡Otro! ¡Vamos, vamos! Aparece, aparece ¡Ah, tío! Mira, eso me pasa por no acuchillarlo ¡Hola, la cabeza! En cuanto salga, pilla ¡Míralo! ¡Me... 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 Que hace ya tiempo que no clavo, ¿eh? ¡No, pues! Hace tiempo que no la metes en caliente, tú Eso no es real ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Toma otra! Venga, que tú, Iván, también quieres, me parece ¡Que no, que no! ¡Que no clavo! Mira, mira, mira ¡Lo clavas! Ahí he clavado ¡Has clavado ya! ¡Joder! ¡Sí, sí, sí, he clavado! ¡Ja, ja! ¡Que tienes uno detrás pesado! ¡No me ganas por mí! ¡Ya no tengo balas! ¡Calco, ahora que hacemos! Bueno, te... ¡Mira tú! ¡Me la clava en el aire! ¡Madre mía! ¡La fila es mía, tú! ¡Uf! ¡Pues a 105, eh! ¡Venga, pufa a ti! Siempre clavo el Tomahawk, tío No sé cómo me da paño Mira, subo de nivel Este se me tumba, el cabrón ¡Ah, venga! Ahí, cogiendo Tomahawk ¿Se pueden coger varios? ¡Onda, ya ves! Dos... Dos se pueden coger ¡Chuto, Tomahawk! ¡Opera son! ¡Mira, chaval! ¡Explota a todo el mundo, tú! Es como si se embolan, tío ¡Mira, mira! ¡Madre mía! ¡No, que me quiere tirar al Tomahawk este! Bueno, ya no tiene Tomahawk Así que prefiero pelearme con este, en verdad ¡Vamos! ¿Dónde andas, majete? ¡Hostia, no tengo... No tengo nada Eres este que ha seguido corriendo con una raza ¡Toram, eh! ¡Ale, vale! Le he quitado los cuchillos ¡Uf! Y este ¡Date la vuelta, Iván! ¡Date la vuelta! ¡Que estás corriendo mucho! ¡Viva, le toque! ¡Estás en el medio! ¡Hola, hola! ¡Se me ha petado! ¡Ah, la corrección! ¡¿Cómo?! ¡Tú, tú! ¡Como un guranejo me lo ha pillado igual! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía, tú! ¡Llevo despiadado! ¡Hijo de puta! Me tengo que poner las pilas, esto no es normal Pobanoscow, increíble Otro por ahí Ahí lo tengo Me has tirado un... ¡Toma, Hawk! Pero... Bueno, bueno, bueno No, es que vas a pillar, ¿eh? Como un conejo, además, mira, mira, ¿dónde estás? ¿Eh? Ahí se la pego a ese Entonces este, ¿no? Entonces no te mato ¡Hijo de...! ¡Y no se la pego! Se le mete por debajo la pierna Ya, toma, ¿qué quieres? ¡Tú qué, déjate de tirar, ¡Toma, Hawk! ¡Toma, otro, ¡Toma, Hawk! ¿Dónde estás? ¿Eres este o por...? ¡No! ¡El Tomahawk, el Tomahawk! ¡Déjame en paz! ¡Déjame, baby! ¿Dónde estás? ¡Te he hecho la 13-14, tú! Te voy a por ti, me la saco Mira, mira, te estoy viendo ya ¡No va, ve tú! ¡Cuidado, Iván! ¡Que te van por la espalda, tú! ¡Oh! 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 ¿Dónde estás? Fíjole, están aquí ¡Vente, vente! ¡Puah! ¿No serás tú el que lleva 200? ¿Qué va? ¡Me da cuchilla, tú! ¡Uf! ¡Toda la leche, chaval! Me podría quedar ahí Y la próxima vez que me maten ya No respawneen ¡Madre mía, la que he hecho! ¡Me llevo sin respawnear, tú! ¡Me da cuchilla! Y me han hecho a la mierda, esa, tú ¡Toma, en la cara! ¡Oh! ¡El Tomahawk! ¿Dónde estás? ¡Madre mía! ¡Estoy que me salgo, tú! Eres este, eres este fijo Y va, date la vuelta ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah, tú! ¡No! ¡No de niña rata, tú! ¡Está escondido al final, eh! ¡Los últimos 3-4 segundos! ¡Vamos! ¡Tabas que salía, ¿sabes? ¡Joder! ¡Pareces un topo, tú, debajo de la tierra! ¡No, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡No sé qué racha me he hecho, eh! ¡Pero madre mía, tú! ¡Voy a ver ahora si me he hecho despegada! ¿Un despegado me he hecho, he visto? No sé si me he hecho una de 15 Creo que no A ver Un despegado y tres sanguinarios, tú ¡Ven, chao! ¡Suscríbete al canal!